Los 4 mejores tablets reacondicionados del mercado Recientemente adquirí el 2019 Apple iPad, 10.2 pulgadas, Wi-Fi más celular, 32 GB, gris espacial, reacondicionado, y hasta ahora estoy muy satisfecho con mi compra. El tamaño de la pantalla es perfecto para navegar en Internet, ver películas y editar documentos. La conectividad Wi-Fi y celular funciona a la perfección, permitiéndome estar conectado en todo momento. Además, al ser reacondicionado, pude ahorrar unos cuantos dólares sin sacrificar la calidad del producto. Definitivamente recomendaría este iPad a cualquiera que esté en busca de un dispositivo potente y versátil. He estado usando el iPad 9.7, sexta generación, de Apple desde hace un mes y estoy muy impresionada. La pantalla retina es nítida y clara, y la velocidad de procesamiento es excelente. La batería dura todo el día y la conectividad Wi-Fi funciona perfectamente. Además, el hecho de que sea reacondicionado ha permitido que lo consiga a un precio mucho más asequible, sin comprometer su calidad. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que esté buscando una tablet para estudiar, trabajar o para uso general. Acabo de adquirir un Apple iPad 9.7, sexta generación 128 GB Wi-Fi, gris espacial, reacondicionado, y estoy muy satisfecho con mi compra. El dispositivo es muy ligero y fácil de transportar, perfecto para llevarlo a cualquier sitio. Además, su pantalla de retina es de gran calidad y ofrece imágenes nítidas y detalladas. El almacenamiento de 128 GB es ideal para guardar todo tipo de contenidos, y aplicaciones sin preocuparse por quedarse sin espacio. En resumen, si estás buscando una tablet de alta calidad y eficiente, el iPad 9.7 es una excelente opción. Lo recomiendo altamente. Recientemente compré un iPad 9.7 de quinta generación reacondicionado y estoy bastante satisfecho con mi compra. El aspecto y la calidad de la pantalla es excelente, además es perfecto para ver películas o jugar a juegos. La conexión Wi-Fi es rápida y estable, y la batería dura bastante tiempo. Además, la capacidad de almacenamiento de 32 GB es suficiente para mis necesidades. Sin embargo, me hubiera gustado tener la opción de usar una tarjeta SIM para tener conectividad 4G. En general, no me arrepiento de mi compra y estoy disfrutando mucho de mi iPad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.